Se presentan las radios de esto, se van a desaparecer ¡Ay, güey! Sí, la radio, no, de mucha radio Todas, pero... De la mayoría La mayoría, ya, antes, por ejemplo, el show de Piolín Yo me acuerdo que tenía como 10 cosas ¿Cuántos productores tenemos hoy? No, no, pero no de audio, no de productor Ah, de creativo, así como de... ¡Uno, uno, uno! Ajá, el flaco Yo Ajá Y, este... ¡Para y para y párale de contar! Esa es la verdad ¿Para y párale de contar? Pues, de repente, digamos, se muestra a ser muy un montón de gente que era realmente flaco Pues, estaban de malas Se abre el teléfono y se piensa y dice Es que no se puede ser nadie como dos personas